Música Queremos que nos acompañe en un breve recorrido para conocer como se elaboran los fuegos artificiales y cohetes en el municipio de San Nicolás Copán denominada junto a Nueva Arcadia Las Cunas de la Pólvora Estando en San Nicolás nos encontramos con un profesor del instituto de la localidad quien nos manifestó que a raíz de la falta de oportunidades la mayor parte de la población se dedica a la cohetería La verdad que San Nicolás Copán es un municipio donde se carece de fuentes de empleo las pocas fuentes de empleo que hay son de subsistencia por ejemplo el hecho de que la gente esté trabajando en la pirotecnia pero como se hacen procesos, una gente hace el carrizo, otra gente hace la mecha y así, en mecha y todo eso hace que ganen poco y la mayoría de jóvenes que ya se gradúan, que ya tienen como ir a otro lado a presentar su título, se van aquí no hay trabajo para gente preparada Las familias pobres, digámoslo así, las que solo están, como dicen, en el pueblo comiendo lo necesario sí, porque una persona que trabaje todo el día, no le hablo de ocho horas, estoy hablando hasta doce horas trabajando, haciendo carrizo, lo que saca a la semana es una poquitera, digamosle unos 500 lempiras bien trabajado, y lo que hace la familia es para ganar más, es poner, así como ahorita que los hipotecarios de la escuela va, ponerlos a trabajar en eso Por tal decidimos movilizarnos a una empresa artesanal de cohetería y localizamos a fuegos artificiales donde su propietaria nos atendió muy amablemente y nos comentó que las ventas han bajado considerablemente y que ellos usan sus medidas para que no suceda alguna tragedia Cada quien tiene su distinta forma, su lugar de trabajo, cada cosa pues está emboderada en su lugar y gracias al Señor pues hasta ahorita no hemos tenido ningún hecho que lamentar y le seguimos pidiendo a Dios que así permanecer Cuénteme Marilu, ¿desde cuándo, en todo el año, desde qué mes se comienza con la producción de la pólvora? Pues eso depende del cliente mayorista, pero a veces en marzo, abril, mayo, dependiendo de cuándo los mayoristas comienzan a pedir él Pero ahorita sí, este año ha sido bastante afectado por mis clientes porque han tenido bastante, bastante baja las ventas Y citamos al país pues que nos apoye con el rubro porque de aquí dependemos muchas, muchas, muchas familias Así nos detalló uno de sus empleados, quien tiene varios años de trabajar con pólvora y nos manifiesta que hay que saber manipularla Además nos explicó el proceso de cómo se elaboran los famosos volcancitos Bueno, con doña Marilu tengo aproximadamente tres años, pero no solo he trabajado aquí, sino que también he trabajado en Arcadia Ya tengo como seis años de trabajar allá, en Arcadia ¿Ya cuánto tiempo he trabajado en el tema de la pólvora usted? Como aproximadamente unos diez años ¿Hace diez años? Sí ¿Y nunca le ha pasado nada? Pues gracias al Señor no Porque todo depende de cómo uno trabaja de verdad Saber manipular la pólvora y todo eso ¿Y cómo lo aprendió? ¿Alguien le enseñó? ¿Usted aprendió así por dónde? Pues la verdad es que para aprender esto se necesita primero ser ayudante de otro que ya sabe ¿Y usted aquí consigue lo que le pagan de esto? ¿Consigue para comprar sus cositas y llevar sus víveres a su casa? Así es, de aquí comemos, de aquí vivimos nosotros Y cuando ya esto termina pues nos dedicamos al corte de café Porque son los dos rubros que hay, la pólvora y el corte de café O sea, aquí no hay otro rubro que pueda dar el ejemplo, solamente la pólvora y el tema de café Solamente la pólvora y el café, y ahí no Y ahí esto ya queda muerto, como dicen ¿Y desde hace cuánto usted comienza a trabajar? Digamos en el año, ¿desde qué mes comienza a trabajar usted con el tema de café? Esta cuestión del volcán se empieza como en el mes de junio ¿Y aquí en estos momentos qué es lo que se está haciendo? ¿Echando la pólvora? Sí Que esta es la que genera el momento cuando nosotros lo encendemos, las luces bonitas Sí, esta produce la luz Minutos más tarde nos movilizamos a otro barrio en el lugar donde nos encontramos con Doña Soyla Quien a pesar de su avanzada edad, trabaja junto a sus familiares al interior de una vivienda Manipulando los famosos cachiflines o silbadores No me queda nada ¿Por qué han decidido hacer esto? Ah, porque es lo único que uno tiene aquí para trabajar, ¿verdad? Porque como no hay otra fuente de trabajo, por eso lo hacemos No porque de esto no creo que le queda nada a uno Si no fuera... Al que se dedica, a la mera fábrica Sí, así es, así es Porque solamente los de la fábrica de esto, si tal vez les queda Bueno, de Nuevo Arcadia De Nuevo Arcadia Sí, de allá es Sí, de Nuevo Arcadia ¿Este producto va para Nuevo Arcadia? Sí, para allá va O sea que el muchacho ahorita, yo creo que solo esta semana vamos a trabajar allá porque Como que se le ha parqueado la venta, ¿verdad? En el día yo gano 50 lempiras, es lo que gana, 55, es lo que gana porque me da 110 por esta cajada, trae 200 rollos, es lo que trae en todo el agua en dos días Posterior a ello nos movilizamos a Nuevo Arcadia, donde Fernando nos dijo que de su infancia se ha dedicado a la elaboración de cohetes y que gracias a ellos le da empleo a varias personas Mire, de lo que yo me recuerda, nosotros toda la vida hemos trabajado en esto, solo en esto, de lo que yo tengo, yo tengo 22 años, solo he visto cohetes y cohetes y hemos trabajado Entonces este ha sido el único trabajo que hemos tenido nosotros aquí, pues todo el año gracias a ellos lo elaboramos Fíjate, aquí tenemos, son como unas 10, unas 10, aparte que vamos a otro lado, que los ayuden, por aquí como unas 10 tenemos ¿Y ustedes aquí elaboran solamente el famoso cohetes y morteritos? Sí, solo eso, solo el que pueden ver aquí, es el que elaboramos nosotros prácticamente todos aquí Ya lo demás, el paquete, en otro lado lo hacen, para que la gente reviente, se divierta, con precaución, que no nos vayan a quemar Nosotros siempre le explicamos para que tengan precaución, para que no nos vayan a quemar ¿Y ustedes por cierto en los momentos de elaborar también tienen precaución? Sí, y bastante, nosotros como ve aquí, pues aquí poco trabajamos, solo yo que estoy viendo esto mío, y aquí poco Y cuando se termina se riega agua, en las mesas y todo, porque puede caer material Si usted va a utilizar productos elaborados con pólvora a estas fiestas dicembrinas, úselo con precaución Ya que a pesar de las prohibiciones en diferentes ciudades, ha quedado una frase en la mente de muchos hondureños Que una Navidad sin pólvora, no es Navidad Sin embargo, en GoTV esperamos que usted, si lo manipula, tenga precaución Con el opinión en cámaras y edición de William Corrales, para el Centro de Noticias GoTV, les ha informado Román Paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video